si aún no sabes cómo cargar los formatos ortogonales en el proyecto plan 3d bien en este vídeo te voy a enseñar a cómo hacerlo así que vamos al vídeo bien chicos para poder generar los planos ortogonales dentro del programa autocad plan 3d necesitamos cargar el formato para que cuando nosotros generemos vistas en planta elevaciones cortes bueno nos los de en el formato para la empresa que trabajamos ok bien lo primero que vamos a hacer es bueno lo más importante es tener un formato un formatito y bien chicos lo que vamos a hacer es que el formato lo tenemos que tener guardado algo muy importante que les tengo que bueno decir para que no tengan problema es que el formato debe de estar en el layout chico que si ustedes tienen un formato dentro del modelo no les va a funcionar ok tiene que estar aquí en el templo perdón en el layout listo lo que vamos a hacer es que este formato lo vamos a guardar mire vamos a decir guardar como y lo vamos a guardar como un template ok template de w te yo lo voy a nombrar como formato tipo de este es un formato de 90 por 60 ok bien yo creo que lo más sano es guardarlo dentro del proyecto para el que estás creando no en este caso plan 3d yo un bajo pro lo voy a guardar aquí donde dice ortogonales la carpeta ortogonales y estilos aquí lo voy a guardar chicos le damos guardar y aquí le decimos ok listo ya tenemos el formato yo le voy a decir guardar bien voy a activar bueno voy a ver aquí una hoja para activar el menú de autocad plan 3d tubería listo chico miren ahí está lo que vamos a hacer ahora muchachos es lo siguiente le vamos a dar clic derecho aquí donde dice plan 3d pro le vamos a decir proyecto estado listo y en esta configuración nos vamos a venir hasta el último apartado donde dice time block and display bueno hay una forma para hacerlo así como en el vídeo que les enseñé cómo cargar un son bueno el formato isométrico en el programa puede ser también así pero aquí lo vamos a hacer una forma más sencilla ok yo aquí en estos puntitos le voy a dar un clip y el programa me dice que yo le indique un template a donde lo tengo bueno para eso nosotros lo guardamos aquí en documentos plan 3d pro listo y aquí lo guardamos dentro de la carpeta cortos y aquí lo tenemos listo open listo chicos miren ahorita aquí no nos da una vista previa pero yo le estoy indicando el programa que cuando yo genero un ortogonal va a jalar este formato le digo aplicar y ok listo bueno vamos a ver si tenemos algún proyectito por aquí vamos a hacer la prueba chicos vamos a hacer la prueba con esta tubería listo bien vamos a eliminar a ver vamos a hacerlo hacer lo hacemos bien vamos a hacerlo con eso chicos en este caso yo aquí tengo una referencia y de paso les enseño cómo eliminar una referencia cuando trabajan así con documentos referenciados bueno en el proyecto de plan 3d en este caso bueno vamos a esperar aquí un minutito vamos a eliminar bueno cuando trabajamos como referencia y eso también es parte fundamental a la hora de trabajar con el programa autocad plan 3d chicos porque nosotros podemos trabajar de una forma coordinada en un documento podemos tener lo que son los equipos y por ejemplo aquí le digo bueno a touch aquí le voy a decir de touch ok le voy a decir eliminar nosotros podemos trabajar de una forma coordinada es decir en un documento trabajamos con un sistema de fogue en otro documento equipos y así si quieren a que les haga un vídeo de cómo trabajar como referencia bueno chicos pues dejen un comentario y lo vamos a hacer bien yo por ejemplo vamos a hacer aquí vamos a hacer un ortogonal le voy a decir crear ortogonal le voy a decir una vista aquí le voy a nombrar vista en planta listo listo en planta y miren chicos por default aquí me dice dw template quiere decir que va a tomar el formato tipo de que acabamos de cargar en el proyecto le digo ok miren aquí está ya detectó el formato muchachos miren aquí está vamos a esperar que termine listo ahorita lo que hace el programa es que está analizando el volumen de tu diseño en el en el modelo para poder te bueno dar la opción listo chico mire ahí está yo voy a poner una vista top y vamos a ver a dónde está listo miren chicos yo tengo toda esta parte ok bueno yo lo voy a hacer aquí rápido no voy a explicar la parte de cómo se generan los ortogonales porque este vídeo es de cómo cargar el formato así que bueno gracias a las personas quiero aprovechar para agradecer al agregar este agradecer a los miembros del canal de youtube bueno este si quieren ser miembro y de igual manera invitarlo para las personas que quieran ser miembro bueno van a tener muchos beneficios y así que por favor los que se quieran unir desde un dólar en adelante claro cada nivel va a tener sus beneficios chicos así que por favor las personas que se quieran unir y las personas que les gusta ver mi vídeo pero que no se han suscrito bueno es el momento si me pueden apoyar acabamos de llegar a los primeros cinco mil suscriptores estoy súper contento gracias por todo el apoyo por cada el apoyo por el apoyo de cada uno de ustedes ok bien yo aquí voy a configurar rápidamente una vista clase 300 listo aquí bien miren chicos aquí estoy generando mire una vista en planta y listo chico miren ya tenemos una vista en planta vamos a hacer un poquito más grande ok eso se pasó de grande listo aquí está ya tengo una vista en planta y miren chico una vez que ya tengo mi vista en planta puedo comenzar a generar diversas vistas chico ok y esto es porque ya tenemos configurado nuestro formato miren está en este caso yo quiero una vista lateral derecha aquí está miren en cuánto tiempo tenemos la vista aquí está miren ahí está tenemos una vista lateral derecha y vamos a finalizar con una vista en isométrica ok ahí está aquí lo tenemos igual a bien chicos si quieren si quieren que les continúe haciendo la parte de cómo se generan isométricos bueno vídeos más detallados bueno pues espero que puedan compartir este vídeo si me ayudan a llegar a los primeros 10 mil suscriptores chicos les prometo que les voy a dar un curso especialmente ok así que nos vemos en un próximo vídeo y espero que con este vídeo puedan ustedes comenzar a cargar sus formatos en el programa ok nos vemos pronto